El rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, manifestó estar preocupado por qué pasará con las firmas de la campaña Yo por la UAC, que pretendía lograr el mayor respaldo ciudadano para que a la universidad se le pudiera otorgar un 3% de presupuesto fijo. Dijo, sin duda los legisladores han dado muestra de no escuchar a la gente, pues se aprobó un presupuesto sin estudio a fondo y de manera rápida, pues incluso aún no se han entregado las firmas, que son alrededor de 30 mil, debido a que desconocían la aprobación de esta propuesta en comisión el pasado fin de semana. Aclaró que serán los estudiantes los que tengan la última palabra de lo que procederá, pues aún falta su aprobación en el pleno el próximo viernes. Después de que ignoraron las firmas, ¿qué procede? Yo creo que es la pregunta exacta. No sé, preocupados de que al final de cuentas tú los ves en campaña, a mí me ha tocado doy los personalmente que dicen, ustedes mandan, vamos a hacer lo que ustedes nos digan y pues ya llevamos las firmas de más de 30 mil gentes con voz que dicen que la universidad merece un presupuesto suficiente y ni siquiera las tomaron en cuenta, ni siquiera, pues etcétera, o sea, y un presupuesto fast track, ¿no? Que ni siquiera se estudió bien, etcétera. Entonces sí, es preocupante. El rector recordó que firmaron 14 diputados la campaña de Yo por la UAC, por lo que esperan que sean congruentes su firma con el voto, ya que con los 14 votos se lograría el 3%, por lo menos para el 2018, ya que la iniciativa de que ya sea ley se espera que después se pueda formalizar. Cabe mencionar que a la Universidad Autónoma de Querétaro se le asignó la cantidad de 1.356.540.231 pesos en cuanto a aportaciones federales se refiere, mientras que por aportaciones estatales le correspondieron 613.621.580 pesos, mientras que la propuesta de la UAC se estimaba en 2.687.816.824 pesos, los cuales se integrarían por 1.355.390.904 pesos de subsidio federal y 991.722.501 pesos de subsidio federal. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.